El toque abajo, era para fusilarlo, y el pato Araujo le pegó, pero Barovero le dijo, por aquí nada. Otra vez Barovero también exigido, había un mundo de gente en línea recta y venga el golpe, aquí el pato la tiene, patea y reacción importante, ahora a la izquierda dos manos, salva Barovero.